Se viene el aniversario de Puerto Iguazú y el gobierno Dr. Claudio Raúl Filipa presenta la Semana de Iguazú y sus diferentes eventos sociales. Miércoles 7 a las 18 horas, Interbarrial Tezumba en la Plaza San Martín. El jueves 8 a las 19 horas, Rock Aniversario en la Plaza San Martín. Viernes 9 a las 18 horas, Festival y Competencia del Reviro a las 20 horas en la Plaza del Barrio Obrero. Y para cerrar la semana, el sábado 10 a partir de las 20 horas, Show Aniversario Lugar Siete Bocas. Cerraremos la Semana Aniversario Puerto Iguazú con Los Continuados. Los Continuados. Esta es la Semana Aniversario Puerto Iguazú. Organiza, Gobierno, Dr. Claudio Raúl Filipa. Gente de Iguazú, les habla el cantante de Los Nuevos Continuados. Y quiero invitarles este 10 de septiembre a compartir los mejores temas de una noche increíble. Con esa sonrisa me dominas y haces que muera por ti.